La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero Ha sido tan espectacular Que es tal el número de nuevas especies grandes De volumen halladas Que ha despertado de repente Bueno, pues la imaginación de la gente Es decir, ya no se trata de animales de fantasía Se trata de animales que aunque aparentemente no existen Puede ser encontrados Entonces ha entrado ya la televisión con tu súper mediático Los grandes grupos audiovisuales Y sobre todo Y sobre todo Esto ha animado a algunas organizaciones De investigación Desde institutos de investigación hasta departamentos De universidades A estimular de nuevo la búsqueda De extraños seres Porque saben que pueden encontrar Con apoyo financiero De grandes organizaciones y corporaciones Lo cual va a ayudar inevitablemente Y bueno, luego contaremos casos espectaculares Como la que se prepara para Capturar un calamar gigante vivo A descubrir de verdad Qué se oculta Tras las leyendas Que hablan de extraños animales Bueno, y sin olvidar Las asociaciones Sociedades Estas instituciones puramente criptozoológicas Posiblemente la más conocida Sea la que encabeza Richard Gringwell Es que hemos hablado más de una vez Que incluso, pues, creo que En cierta ocasión Con una de sus frases Cómicas, célebres Pero con mucho sentido común Gringwell Que está especializado En buscar de las criaturas criptozoológicas Más abominables En el sentido literal Y etimológico de la palabra Pues él comentaba Cuando le preguntaban por el Bigfoot Si realmente él creía Decía que bueno Que los lunes, miércoles y viernes Él estaba convencido De la asistencia del Bigfoot Pero sin embargo Los martes Los jueves Y los sábados Bueno, pues Pensaba que era imposible Que existiera una criatura De estas características Y los domingos Pues los utilizaba Para echarse una cistercilla Y una pausa Para que su cabeza Pues volviera a otra vez a reposar Fíjate que yo creo que aquí Copiamos en parte A Arthur Secler A Arthur Secler Cuando recibió la grabación Que vamos a ir luego Del condado de Lumni Bueno, del condado de Ratingham En la Reserva India de Lumni En el estado de Washington En Estados Unidos Le preguntaron si creía En la existencia del Yeti Y el Bigfoot Y dijo Bueno, si tuviera Veinte dólares para apostar Ya apostaría Ocho dólares por el Yeti Dos por el Bigfoot Y me quedaría con otros diez Y me quedaría con otros diez Lo que quiere decir Que ahora mismo Se está buscando Están buscando criaturas Por tierra Pero también bajo el mar Ahora mismo La búsqueda es interesante En cualquier parte del mundo Jesús En cualquier parte del mundo Sí, porque los seis proyectos O expediciones actuales Son muy variadas Y por supuesto Están repartidas Por todas las partes del mundo La semana pasada Hablamos muy sumeramente De tres Que ahora recuerdo Es el proyecto Dino 2000 Que estaba dirigido Por Jan Ovid Sandberg Sandberg Recordemos que era El biólogo Que consiguió grabar Con un hidrófono A una profundidad De treinta metros El sonido de Selma Esa criatura lacustre Que parece que es No un preciosaureo Sino que sería una serpiente Y que dejó unos sonidos Estremecedores De los cuales Después podremos escuchar Esa verdadera reliquia sonora Bueno, pues Sandberg Ahora está buscando El Moquele Benbe En África Central Y él considera Que el Moquele Benbe Otra de las míticas Y famosas criaturas Zoológicas Y criptozoológicas Pues una especie De cocodrilo gigante Que mediría Más de diez metros Esa es su postura Hay gente que piensa Que no Que sería más bien Una especie de dios O perezoso O criaturas similares Comentamos también La expedición Chat 2000 Ahí hay que hablar De Richard Newerhead Que busca Al tigre de dientes de sable Como hemos dicho Junto con Norman Scott Y ellos lo están buscando En las montañas De Enedí En el chat Es la que sale El 5 de octubre Y bueno Se supone Que van a encontrar Pues un ejemplar De Maganterón Que sería el nombre Científico que recibe El tigre de dientes de sable Uno de los nombres Porque sería Como uno de los antepasados Prehistóricos Del tigre de dientes de sable El otro Del que también comentamos Fue el proyecto Sasquatch O proyecto North West Bigfoot Ahí está Nuestro ínglito Richard Greenwell Que si no lo dije antes Es secretario general De la sociedad Cristofológica Internacional Que sabéis que tiene La sede en Tucson En Arizona Y que es uno de los Más activos Buscadores De todo tipo De criaturas Y al lado De esas tres Pues como no Hay otras tres De las que hablaremos Están buscando Al Kraken Están buscando Al Nessie Y están buscando Al Jogu El Nessie Una vez más Nessie Es el gran El gran líder De toda esta Marabunta Cristofológica ¿No Carlos? Hombre Ser el primero Es el primero Y 1500 años Ya es un tiempo Para hacerse una fama Y un nombre Pero el catálogo Es amplísimo El catálogo Es gigantesco Lo que pasa es que Nessie Se ha convertido Ya más en Como decíamos El otro día ¿En un mito? Sí, no solamente un mito Ya forma parte Del folclore De las Highlands Y eso es otra cosa En Escocia No se concibe Sin el Nessie No, claro Como el Tartán O como determinadas Costumbres O la Gaita Nessie forma parte De la mitología popular Y del ideario Del mundo entero Nessie es un personaje Conocido en cualquier lugar Del planeta Al que se haga referencia A un monstruo En tanto que Las expediciones Que ha comentado Jesús Buscan seres muy terrenales Con muchas pruebas Con muchos elementos Que pueden determinar La posible existencia De estas criaturas Y con un despliegue De medios Impresionante No sé por dónde Prefieres empezar Los sonidos Pero en cualquier caso Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un repaso general Sí, vamos a hacer Una suerte de sonido Vamos a escuchar Una suerte de sonidos Terrestres Y lo vamos comentando Y lo vamos comentando Yo creo que Los más espectaculares Los que más han solicitado Nuestros oyentes Han sido esos Que provienen del Bigfoot O supuestamente Provienen del Bigfoot Vamos a escuchar Ese que tanto nos gusta Teyami, Carlos Que grabó Ese comisario Un buen día Bueno, repetimos de nuevo Cómo se produjo Este extrañísimo incidente El sargento Ken Cooper De la policía De la Reserva India Del UMNI Los amigos Ken Cooper Ken Cooper En el estado de Washington En la costa nororiental De los Estados Unidos Iba con un grupo De experimentados cazadores Cuando hay un sonido En el bosque Los coches de patrulla Norteamericanos Suelen llevar cámaras Y sistemas de grabación De sonido Lo que hizo Es algo muy curioso Sacó el micrófono ambiente Y permitió Que todo el sonido Fuera grabado En la comisaría Del condado de Rottingham El sonido es este Esa tarde en la comisaría Las hamburguesas Supieron distinta Sí, la verdad es que Se quedaron todos Bastante impresionados E impactados Que ellos calculan Que el ser estaba En unos En una zona de Pinares De Redwood Es decir, de Pino De California A unos 300 metros De su posición Pero cuando grabaron El sonido Probablemente no estarían A más allá De 75 metros De hecho intentaron Seguir la pista Localizaron huellas Que luego fueron analizadas En la Universidad de Portland Y la verdad Es que lo interesante De este sonido Es que el Northward Tour Es decir El conjunto de expediciones Que están buscando A lo largo de este año Y de todo el año que viene Porque no va a detenerse La existencia De verdad O no Del bifoto Del Sasquatch En todo el noreste De Estados Unidos Está teniendo Unos resultados sorprendentes ¿Este es el sonido Que escuchó Arthur C. Clarke? Efectivamente Este sonido En concreto Además yo lo obtuve De una película Británica De un documental británico Dirigido por Arthur C. Clarke Es realmente espectacular Pero lo curioso Es que hasta hace Apenas unos días No había podido existir Ninguna posibilidad De contrastarlo con nada Sin embargo Uno de los grupos De la Northwest Tour No el de Greenwell Sino el de la Sociedad de Buscadores del Bigfoot Un grupo de 14 cazadores Que llevan dos meses En las montañas de Idaho Consiguieron De un grupo de excursionistas El sonido Que vamos a ir a continuación Este sonido Si cabe Es todavía más espectacular Vamos a escuchar Esto se ha grabado El 2 de septiembre Es el último sonido Atribuido a un Bigfoot El 2 de septiembre En las montañas de Idaho Y además Hubo otro contacto Mucho más reciente todavía En Granite Falls Por parte de un antiguo Serif de Olimpia Que como anécdota Hay que decir Que en el 1950 Cuando él era joven Le encargaron El seguir El rastro De un posible Bigfoot Que había visto un niño Y se lo tomó Poco más o menos Que a coña marinera Que dirían Y sin embargo Ya jubilado Estaba pescando En las cascadas de granito Cuando se encontró Ni más ni menos Que con un Bigfoot A 10 metros Vamos a escucharlo Otra vez Por la importancia Que tiene Al ser novedad Al ser el último sonido Al parecer registrado El proveniente De un Bigfoot Este es el sonido Que se ofrece La zona cero Este es el sonido Que se ofrece La zona cero Es un sonido muy limpio Los excursionistas Que estaban muertos de miedo Porque el ser que tenían Estaba debajo de ellos Pero no estaba A mucho más De un oso Pensaron que podía tratarse De un oso negro Pero hay un problema El oso negro No es capaz De emitir un sonido Tan grave como este Podía haber sido Quizás un grizzly Pero no hay grizzlies En la zona de Bajón Donde se grabó el sonido Ni tampoco De ningún tipo De ese tamaño Pero la verdad Es que no tenían armas Llegaron a pensar También que podía ser Un puma Un cúgar Un puma gigante Y hicieron todo lo posible No solo para no seguirle Sino para ir Por el sentido contrario Vamos a completar Estos sonidos novedosos Estos sonidos De última hornada Con los que nos llegan Desde Australia Carlos Porque aquí tenemos Nada más y nada menos Que al famoso tigre de Tasmania Y es la otra gran novedad Del verano El tigre marsupial No confundir con el logo De Tasmania Que bueno Que está adquiriendo Tal fama Que incluso tiene Toda su propia página web Con su dominio Es tigre que no logo Así es tigre Bueno Este sonido es muy curioso Porque vamos a presentar dos Vamos a poner dos El primero fue grabado En Dale Sport En el estado de Victoria Central No en Queensland Y se atribuyó Por parte de quienes Lo grabaron Bueno Es un sonido De un depredador Que en aquel momento Estaba matando Una presa Lo estaba devorando O comiéndola En cierto modo Se cree incluso Que podía ser una pareja Si cabe la posibilidad Que haya doble sonido Mezclado No considero encontrar restos Porque había arrastrado Al cadáver Y se pensó Se pensó Que podía Por parte de los excursionistas Cuando le denunciaron A los Rangers de Victoria Que podía tratarse De un leopardo O de un león Escapado de algún circo O de algún zoológico No había nada De eso Como nadie se podía pensar Aunque siempre ha habido Alguien que lo había venido diciendo Desde principios de siglo Que pudiera tratarse De un tigre marsupial Quedó poco más o menos Que oscurecido Hasta que El 22 de agosto De este año En Queensland Unos excursionistas También consiguieron filmar Un posible tigre marsupial Claro El boom de esto Que luego lo comentaremos Ha disparado ya En imaginación de la gente Y ya están moviéndose Las expediciones Así suena El tigre marsupial Se supone que estaba En pleno acto de carroña Claro Eso quería decir Ellos pensaron Que podía ser un león Este globo era muy pesado Lo cual no coincide mucho Con el tigre marsupial Que según los naturalistas Era un depredador arborio Vivianas en las ramas altas Se veía parecer mucho A un leopardo Y en cualquier caso Lo sorprendente De la historia Del tigre marsupial Es que claro Como unos meses después Nos encontramos de repente Con que hay imágenes Claro Las imágenes son algo muy serio Y eso tiene que contar Alguna televisión astorriana Así fue la GTV9 Es la emisora Que adquirió los derechos Y puso el vídeo Que según Según informan Al menos En la página Del filacoleo Carnifex Que es el nombre Latino de esta criatura Porque se trata De una criatura conocida Es decir Hay restos Hay huesos Convivió con los aborígenes Australianos Hasta hace unos miles de años Y desde mediados De siglo pasado Hay ocasionales avistamientos Bueno Como decía La GTV9 Presentó en televisión Con un impacto tremendo Las imágenes Que al parecer Según indican En la página web Han sido adquiridas Por Discovery Channel Claro Ahí ha entrado Un grupo poderoso Y con medios Para iniciar Una investigación Ya muy en serio Sobre si este ser existe o no Este es el sonido Que nos entrega La televisión australiana Sobre ese presunto Tigre marsupial Luego es un acontecimiento Para los australianos Dicen que Australia Es un sitio Donde nunca pasa nada Pues sí Bueno la verdad Es que además Hace años Claro Es sorprendente Porque en la página Oficial de información Que se ha abierto Sobre el filacoleo Hay todo tipo de opiniones Porque hay una especie De foro abierto Donde se está debatiendo Todo el mundo Claro uno opina Que tipo de bicho puede ser Desde lo que dicen Que es un leopardo Que se ha escapado Hasta los dibujos Porque han hecho Una reconstrucción entera De como podía ser Parece que una pantera Moteada de color claro Con canela Con motas blancas Posiblemente Y bueno En eso se han basado Incluso en tradiciones indígenas Muy lejanas Del folclore De los sueños De los aborígenes australianos De como podía ser Este extrañísimo depredador Que ahora Parece ser que vive En algún punto De Victoria Central O de Queensland La zona 0 Se ofrece las últimas novedades En cuanto a sonidos Criptozoológico Y seguimos Jesús Callejo Buscando a nuestra querida Nessi Digo querida Bueno Podemos tener querido Nessi También ¿no? O querida colonia de Nessis Sí Porque parece ser que hay más de uno Si somos crédulos En este instante Y pensamos En la existencia De un posible monstruo lacustre En este lado de Escocia Pues no podríamos hablar de uno Porque los testimonios No solo abarca Desde el siglo pasado Siendo generosos Sino ya desde Sacolumbano En el siglo V O VI Que ya empezaban a dar noticia De este tipo de criaturas Paralinfornales y diabólicas Y que las conjuraba Pues a golpe de esto No sé Viviendo entre los pictos La verdad es que Cosía diabólico Nessi Por lo tanto No Pero siempre En los lagos escoteces En general Siempre se ha hablado del kelpie El kelpie es una criatura mitológica En este caso No criptozoológica Pues con unos rasgos Muy humanos Pero también terminados Como entre tuñas ¿No? Es que de como A mitad de caballo Y nunca mejor dicho De caballo y hombre ¿No? Y es lo que se llama el kelpie Es lo que ya se ha pensado Que sería pues una derivación Actual del kelpie mitológico Sería el Nessi Criptozoológico De estos momentos Bueno Son ganas de De empañar un poco La fama de Nessi Donde siempre se la ha visto Con unas características Muy concretas Y en absoluto se parece A las reproducciones iconográficas Del kelpie Que ya digo Que tiene pues La parte trasera de caballo De quino Y la parte delantera De como de ser humano De antropoide Más o menos ¿No? En absoluto se parece Pero sí es cierto Que alrededor de todo este tipo De lagos Y no es casualidad Se producen Muchísimas leyendas A veces pavorosas Sobre monstruos Que devoran A toda aquella persona Incauta Que sale entre sus aguas Para bañarse Pues claro El lago Ness Pues su fama Ya ha durado tanto Que hay que descartar La mera leyenda Que hay que pensar Que algo de verdad hay Puede ser Lo que sea Por supuesto Un plesiosaurio Es muy difícil Creerlo Hay que tener unas tragaderas Bastante considerablees Para pensar que se ha Escapado vivo Una de estas criaturas Pues casi casi Del mesozoico Digamos que hay una Opinión muy interesante Ahora que es la de Dean Scott Taylor Que va a iniciar Hablando de expediciones Próximas El año 2001 La búsqueda de Ness Y él piensa que es una especie De anguila gigante ¿No? Un anguila gigante De casi 20 metros De longitud Esto es lo que piensa Este hombre Que está considerado Un experto En el lago Ness Y en toda la fauna Que hay allí No en vano Como ha dicho Carlos Es el que Se ha encargado De capitanear La siguiente expedición Porque ya son varias Las que ha habido Una de ellas La hizo el cero De capitán Custón El comandante Custón No le rebajemos De categoría Y entonces En este proyecto Ness Que va a liderar Dan Scott Taylor Pues ni más ni menos Lo va a hacer Con todo tipo de tecnología A punta Como no debe ser menos Porque para eso Ya estamos en el siglo XXI En el 2001 Que es cuando empiece A hacer estas pequeñas incursiones Que va a hacer Con un batiscazo Pues esto es un hombre Cariñoso Nessa se llama De unos 15 metros De longitud Este batiscazo Bueno pues ahí Van a entrar Tanto él Como alguno de sus equipos Miembros de su equipo Para intentar descubrir Lo que él cree Que es lo más probable Que se trata De una anguila gigante De casi 20 metros En todo caso Más grande todavía Que el propio submarino Que la va a intentar descubrir Si mucho más grande Porque el batiscazo Tendría 15 metros De longitud Y luego Que aparezca esta anguila Va a triturar Luego contaremos Que problemas Se presentan En la búsqueda de calamares Con ese asunto Vamos a escuchar El presunto sonido De Ness El monstruo del lago Ness Este sonido Se atribuyó A una foca A una foca Yo no sabía Que había focas En el lago Ness Yo tampoco Me hundieron En la miseria Cuando dijeron Que había un sol En la foca Forma parte De uno de los múltiples Sonidos de Ness Y hay tantos Junto con camisetas Borras Ness Inflables De peluche De todo tipo Entonces pues yo creo Que hay estantes Cintas falsas Cintas falsas Bien retocadas Cintas supuestamente Verdaderas Pero aquí Jesús Le hemos cogido cariño A Selma ¿Verdad? Nuestra Selma Hombre Selma Nuestra serpiente favorita Son muchas cosas Con las que hemos cogido cariño Porque el sonido Se grabó hace muy poco El 20 de agosto Del año pasado Sí pero es curioso Porque aquí siempre En todo momento Se ha hablado de serpiente Siempre Siempre Por lo menos Las opiniones más serias ¿No? Siempre hay alguien Que ha pensado Que el monstruo Del lago Selhor Que allí es donde Se grabó este sonido De Selma También Siempre buscando Un nombre cariñoso Para designar Al que emite Ese tipo de Exabruptos casi Pues se lo ha llamado Selma Por lo tanto Ya se está diciendo Que su sexo es femenino ¿No? Y esto se hizo En este lago Selhor De Noruega Por un personaje Que acabamos de citar Hace un rato Está hablando De Jan Obed Samberg Este que está ahora Por el África Central Intentando capturar vivo A un muy feliz en B Bueno pues Samberg Que dirige El equipo de investigación Subacuática global El GUS Sería la terminología Abreviada De toda esta institución Pues lo realizó El año pasado Ya digo El 20 de agosto De 1999 Gracias al empleo De un hidrófono Colocado a 30 metros De profundidad Bueno pues Utilizando este Sofisticado Y una hidroacústica De alto nivel Y muy avanzada Porque de hecho Ocurrió el año pasado Obtuvo un sonido Espectacular Un sonido tan espectacular Como este que vamos a escuchar No me gustaría No me gustaría nada Estar bañándome Y que pareciera Selma Con mucho cariño que la tenga Nunca me terminaré de acostumbrar No se dejaría acariciar Probablemente Ahí tienes Ahí tienes uno de esos misterios De los que apenas hablaba El año pasado Y que ha saltado Pues a todas las páginas ¿No? De interés Y sobre todo De revistas especificadas En estos temas Donde pues las tranquilas aguas Del lago Selhor Ya parece ser Que albergan Uno de estos mayores Misterios de Escandinavia En concreto Pues esta Selma Que sea lo que sea Desde luego Emito unos sonidos Bastantes inquietantes Gracias a Estados Unidos Estos animales Están siendo tremendamente populares Selma ya es la serpiente Más famosa de Escandinavia ¿No? Sí, además Bueno, Ove Sandsberg Cuando vuelva de África Central Tiene pensado Con un equipo Además de investigación Apoyado por el propio gobierno Gobierno de Noruega El intentar capturar Una cría De Selma No la propia Selma Y luego devolverla al agua Ellos también piensan Que se trata Como hemos dicho al principio De una especie de serpiente gigantes Que o algún tipo de variante De la anguila Y lo que parece Es que aquí No hay duda Es decir Ellos creen No tener ninguna duda De su existencia Y señores Entramos en la gran expedición Del año 2001 Vamos a por el Kraken Yo no sé si Cabe decir Que está dentro Del capítulo Criptozoológico Bueno, para mí no Es una versión Y una opinión Para mí tampoco ya Y digo que no Porque cuando estamos Hablando de nuestros animales Criptozoológicos Uno de los denominadores comunes De los pocos Que pueden tener Es que son criaturas Que todavía no están catalogadas Por la ciencia Y todavía no se han capturado El Kraken Se ha capturado No se ha capturado Ningún ejemplar vivo Pero sí Se ha capturado ya Bastantes ejemplares muertos Uno de ellos El más gigantesco Del que se tiene noticia Medía ni más ni menos Que 19 metros Bueno, pues Ahí están Están medidos Están fotografiados Están filmados Por lo tanto Lo que sí se pensaba Que era una leyenda Allí en Canarias Pues ya los cefólogos gigantes Que psicológicamente Se le llamaba Kraken Sobre todo En las crónicas De Escandinavia Pues pienso Que habría que descartarle Del campo De la criptozoología Pues para formar Partida de la zoología Solo falta capturar Un ejemplar vivo Bueno, pues Para capturar Un ejemplar vivo Como no Se ha organizado Otra de esas expediciones En este caso Comandada por otro De los célebres Criptozoologos Que es Clyde Roper Clyde Roper Pues está buscando Ni más ni menos De pulpos Y calamares gigantes Para el Instituto Smithsonian De Washington En un área Que se encuentra Al sur De Nueva Zelanda En una fosa De aproximadamente Unos 2000 metros De profundidad Donde se sabe Que es el hábitat Natural De estas criaturas Y donde se les puede Capturar O por lo menos Filmar Con mayor facilidad Son bastante esquivos Porque se agrupan Sobre todo En las épocas De aparellamiento Por lo general Si no se suelen ir Solos Son bastante Celosos De su intimidad Y de su hábitat Pero se sabe Donde pueden estar Que sería En esta zona Concreta De Nueva Zelanda Y allí Se ha encaminado Ya a Clyde Roper Con su equipo Para intentar Buscar Algunos de ellos El que lo encuentre No lo encuentre Pues va a ser Uno de muchas circunstancias Pero desde el 2001 Es así Yo creo Y me puede aventurar Que tendremos noticias De un calamar gigante Vivo Yo también voy a decir Por qué Primero por la gente Que se le está uniendo Aquí hay una entidad Ya muy prestigiosa Muy importante Como es el Instituto Smithsonian Él es el director Del departamento De Biología Invertebrada Y aparte del equipo Que llevan Llevan un submarino Autónomo Antes eran batiscafos De cable Pero ahora ya son Submarinos totalmente libres Pues se le ha unido Gente Pues con alguna experiencia Como Jean-Michel Cousteau Aquí ya hay que decir Que hay algo Vamos Yo creo que es la expedición Estrella absolutamente Porque saben a lo que van Saben donde van Y solo tienen Un pequeño problema Un pequeño problema Dos problemas Primero Van a tener competencia Y ahora hablaremos de ello Y segundo Además de competencia Como explicó Jean-Michel Cousteau En la entrevista Que yo leí con Clay Roper Al un pequeño Asuntillo por resolver Y es que haces Con un submarino De 5 metros Cuando te metes En una colonia De 50 o 60 calamares De entre 17 y 25 Que pueden emitir Este sonido Pues imaginen los oyentes Este sonido Ampliado 50 o 60 veces Rodeando a un mini submarino De 5 metros Este sonido Es un sonido Un tanto extraño Que bueno Digo extraño en el sentido Que no se trata de un sonido Los que hemos visto anteriormente Bueno Hay una polémica gigantesca Detrás de como se captó Tanto por la forma Como por el secretismo Con que fue llevado a cabo Esto fue una casualidad No fue una investigación Fue un pesquero japonés El Hatemaru Que hace dos años En la fosa de Nueva Zelanda Unos 400 kilómetros Al oeste de la costa Era un pesquero alturo Un pesquero gigantesco Un pesquero congelador Que localizó con el sonar En la extraña figura O la extraña presencia De un objeto Bajo la quilla El objeto era biológico Es decir No se trataba de un submarino Ante la sorpresa Aparte de trazar Un mapa sonar Un mapa que tenían debajo Y ya les sonaba Que podía ser un calamar Lanzaron un hidrófono Que captó Este breve sonido Que luego volveremos a oír Pero aparte de eso Hizo algo más Que es lo que permitió Bueno, y perdón Impidió que se conociera El hecho durante unos meses Que la salió a Japón Y es que lanzó Una red de deriva De 20 kilómetros Eso era lo que pretendían ocultar Claro Primero porque no podían hacerlo En la zona en la que estaban Pesquero Y segundo porque lo cogieron Y eso es muy interesante ¿Lo cogieron? ¿Y es verdad que lo devolvieron al mar Porque estaba lleno de amoníaco Y no podían comerlo? Es cierto que no lo pudieron comer Pero lo fotografiaron Y lo fotografiaron Y se llevaron parte de los restos Medía 17 metros de longitud No era un calamar adulto del todo Luego hablaremos del pequeño problema Que con los calamares Y es que todas las criaturas Que se conocen O son calamares bebitos O son ancianos Es decir Hay que tener en cuenta Que el calamar gigante Es el invertebrado Con cerebro más grande Que hay en el planeta Tierra Es decir, no debe ser tan tonto Bueno, este en concreto Que estaba muriendo Se estaba agonizando De hecho le cogieron muerto Aparte de los 17 metros Que ya es para medir algo Tenía pues un precioso ojo Muy conocido Porque se fotografió Y además se publicó en España Por el tamaño Un balón de balón mano Un balón de balón mano ¿Qué querrá decir el Kraken Cuando dice esto? Seguro que vaya La revista Angeo Publicó las fotos Otra vez esos japoneses Recordemos que son incomestibles Son incomestibles No se pueden comer Así que olvidados De los calamares a la romana Con un Kraken Que no puede ser Bueno Aparte de todo Porque tiene un pico Del tamaño de dos brazos humanos Que te haría bastante daño Bastante daño Pues en fin Roper va a intentar Recordemos que Kraken Roper Fue el responsable De la instalación De cámaras de televisión En lomos de ballenas Y cachalotes Para intentar filmar A uno de estos monstruosos seres Por lo tanto Su experiencia tiene Y yo creo que va a conseguir Un éxito rotundo Por lo tanto De todas las expediciones Yo la que me apunto A que los éxitos Van a ser Más espectaculares Y más Un breve comentario Sobre la competencia Cuando se comentó El asunto Del pesquero japonés Una de las sorpresas Que se llevaron Es que Japón Está probando Desde primeros de año Ya lo anticipamos Submarinos De un modelo Sema Sinkai 6500 Mucho mejor Que el que del Smithsonian Y van a lo mismo Sí, pero en ese caso Yo estoy más tranquilo Carlos Permíteme la broma Porque como no se pueden comer Ya Para ellos Sí, para los calamares Para los calamares Bueno, pues los oyentes De la zona cero Están de suerte Están de enhorabuena Han podido escuchar Otra suerte de sonidos Que ofrece la crista zoología Gracias a Jesús Callez Con Carlos Canales Lo hemos tenido En nuestros monográficos De la zona cero Pero después de escuchar Tanto los sonidos Que vienen de la tierra Como los que vienen Debajo del mar Pues yo creo Jesús Que seguimos quedándonos Con los hombres bestia ¿Verdad? Que es la gran asignatura pendiente Seguimos buscando al Yeti Seguimos buscando al Bigfoot Y a tantos y tantos nombres Que se dan en todo el planeta En todas las geografías Sí, 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 es verdad Es cierto que los nombres estrellas Los acabas de decir tú Sería el Yeti El Abominable Hombre de las Nieves El Bigfoot El Sasquatch Pero, claro Nos estamos refiriendo A zonas muy concretas Si echamos una ojeada Pues al mundo Y desplegamos Un mapa Donde aparezcan Testimonios O leyendas De este tipo de seres Nos daríamos cuenta Que son abrumadores Serían de segunda categoría De segunda división Pero es cierto Que son abrumadores Hay hombres bestias En los cinco continentes Y no digo los seis Porque todavía En los pueblos No se ha encontrado ninguno Pero en los cinco continentes Los hay Cada cultura Cada civilización Tiene sus historias Claro, claro Y además No recientes Porque podríamos decir Bueno, parece que todo el mundo Se ha apuntado a la moda Tristozológica Y a tener sus hombres salvajes No, no Estamos hablando ya De leyendas Pues de hace Cientos de años Que después han ido Sufriendo mutaciones Con el tiempo Como no Y se han adaptado A las circunstancias Y lo que se pensaba Que era pues Algún coco infantil O criaturas Para asustar A determinados seres O para delimitar Casi territorios Pues no cuenta que no Que hay algo de cierto Y que después se han visto Corroborados Pues Descubrimientos Bastante sorprendentes Como puede ser Excrementos Como puede ser Telos Y otro tipo de huellas Que ahí están Y por eso Se están organizando expediciones Y por eso Se están gastando dinero Y por eso Cada vez Interesa A más gente Y a más crólogos Y a más científicos En general Pero claro No estamos hablando De Jefis Y de Sasquad Tendríamos que hablar Del Chemosí En Kenia Del Nialmo En Birmania Tendríamos que hablar Pues de seres Tan extraños Como los Nasnas En Irán Fíjate En Vietnam Ni que decir Tiene que se han encontrado Una cantidad de seres Tan extraños Que tienen Bueno Pues lo que se consideran Como restos de hombres De Nardenthal Y que en algún caso Fueron fusilados Pues durante la guerra De Vietnam Pensando que eran Ni más ni menos que espías Era de tu que barbaridad Unos hombres peludos Como estos En el caso de Joey No tan grande El hecho es que Colin Bloor Colin Bloor Uno de los mejores Investigadores De criptopología Y de todos los temas Propéritos con la ciencia Pues ha calculado En más de mil Los avistamientos Realizados sobre este Bigfoot En toda América del Norte En los últimos 150 años Como bien dice Carlos En este último año Pues esta cifra ya Casi casi ha quedado Soleta Porque los avistamientos Cada vez son más Abrumadores En lo que es Norteamérica ¿No? Y también Como no Cuando se habla de América Se deja de lado A Sudamérica Y en Sudamérica Hay cantidad De testimonios Trata que El maricosio El motinguario El capólogo Serían seres Criptopológicos De estas características Es decir Como mínimos O mínimos Como hombres peludos Que emiten unos gritos Espeluznantes Solo en Brasil Pero ¿Qué decir del sisemite O del iticayo En Guatemala O en el sur de México O del basitri En Venezuela O del sirvo En Colombia O del sisemite Y también como lo llama Colosimo Entre Colombia y Venezuela O del lidi En La Guayana O del Tarma En Chile O en Argentina Estaría el Ucumar O el Yosil Por ejemplo En la zona de la Patagonia O en Centroamérica Por ejemplo En las selvas de Tadascos Cercanas a la frontera Con el estado de Veracruz Se habla ni más y menos Del peludo O del salvaje De color rojo Etcétera Son pequeños nombres Para un misterio Que es recurrente No estamos hablando De un personaje Que recibe distintas denominaciones Porque estamos hablando De seres muy distintos De ámbitos muy diferentes Y por hablar De la última expedición Cuando hablamos Del Yowie En Australia Pues ahí Es otra expedición Que está activa Y que posiblemente Se encuentren Algunos de los ejemplares Porque el Yowie Que no sería un ser gigantesco Estamos hablando De un pequeño homínido Está jugando Al ratón Y al gato Con los investigadores Que están detrás De sus huellas Hablando de Queensland Del estado de Queensland Y de unas zonas Muy concretas Donde Pues una investigación Pues bien arropada También Como no De medios Y de entusiasmo Pues intenta darle caza Capitanado por Dean Harrinson Un empresario Que comandando A doce cazadores Expertos cazadores Según él Pues están dirigiendo Al sureste de Queensland En las montañas De Wimpy Para localizar Y capturar Si pueden A un Yowie vivo Esperemos que no Porque desde luego El Yowie es una de esas criaturas Tan encantadoras Claro Quería decir Que Jesús Ha tocado ahora El tema De los hombres bestia Y de la importancia Que han tenido El folclore Y las tradiciones Porque hay autores Y consideran Que los hombres bestia De este tipo Y sus leyendas Y mitos Hacen reflejo O reflejan En los últimos recuerdos Ya muy borrosos Del contacto De los seres humanos De los homo sapiens Con otros homínidos Que se sabe Con seguridad Que al menos Otras dos especies Convivieron con nosotros Hace miles de años Los de Andertal En Europa Y el este de Asia Y el oeste de Asia Y al menos también Los homo erectus En la zona de Java De hecho Algunos criptozólogos Como Scott Norman Piensan que Loran Penner De las selvas De Borneo Y de Sumatra Pudiera ser El último resto Esquivo y fugaz De una antigua población De homo erectus Que aún pudiera sobrevivir En las junglas De Borneo y de Java Y bueno Y comentaba además La anécdota Cuando le preguntaban En la televisión norteamericana Como puso La bobada De que puede esconderse Un homínido En las junglas de Borneo Y puso un ejemplo Norteamericano Que los dejó A todos estos polvos Porque no lo conocían Llegó el de los Nikonosuki Una pequeña tribu Una extensión de los Seminolas Que cuando acabó La guerra brutal Que sustituyeron Con la ejército americana Final a mediados Del siglo pasado No se rindieron Es decir No fueron deportados A Oklahoma y Texas Sino que se quedaron En el interior De los Everglades Y no fueron recontactados Por el hombre blanco Hasta 1932 Y están a 150 kilómetros De Miami No se ha dado mal Ese ejemplo Carlos haya quitado Este año De 1932 Porque ahí ocurrió Un episodio Y se implicó Honor en Pendek Uno de estos seres Extraños Que se supone Que viven por esas Selvas De Indonesia El hecho Muy resumidamente Es que En 1932 Se anunció A Pumby Platillo Que había sido Capturado Un autético Orán Pendek Bueno Al final Cuando se analizó Se descubrió Que se trataba De un joven ejemplar De aproximadamente Unos 40 centímetros De altura De anatomía Bastante humanoide El cadáver Fue estudiado En el Museo Zoológico De Bogor Y allí Se descubrió Que la cría hallada No era otra cosa Que un langur Encapuchado Y manipulado Para conferirle Este aspecto fiero Y que tuviera Pues eso Toda la pinta De un Orán Pendek Bueno Fue un clamoroso fraude Se le denominó El pequeño hombre de Sumatra Y así fue catalogada Definitivamente Por la ciencia Y como producto De la fantasía Lo que si perjudicó Seriamente El resto De las investigaciones Y el resto De los testimonios Que surgieron En aquella zona Porque se pensaban Que de Orán Pendek Nada Sino que algún nativo Bastante caprichoso Y bromista Intentó hacer Iba a decir Que el accidente De Orán Pendek Ha resultado Indirectamente beneficiado Por el incremento Alucinante De contactos Con posibles homeninos En la jungla Videnán Tu trajiste al programa A los responsables Del equipo de televisión Que estuvieron muy cerca Del rastro Bueno, del rastro Y de la posible confirmación De la existencia De uno de ellos En las junglas Nororientales De Vietnam Y la verdad es que Claro, eso benefició De nuevo El que Orán Pendek Que haya vuelto De nuevo A dejar de ser un mito Y se haya convertido Otra vez Pues bueno En la posible El posible resto De una pequeña población Humana Pero no De Sapiens En algún punto De la jungla De Java Habláis de los años 30 ¿Acaso no fue En los años 30 Cuando en la isla de Papúa De Nueva Guinea Se seguían contactando Con tribus Que hasta entonces No habían conocido Al ser humano Me contaba Pablo Villarrubia Hoy en una comida Que el gobierno brasileño Si la FUNAI La fundación Encarga del control Dice que hay unas 50 tribus No contactadas Jamás Que nunca han visto Al ser humano blanco ¿Cuántas sorpresas Nos depara todavía La exploración? Son 50 Medio centenar Que tenga más horas Por cálculo Ellos referencia Porque han encontrado Plumas, flechas En la temporada pasada En la zona cero Creo que hicimos Referencia A dos de esas tribus Que habían perdido El anonimato Porque habían sido Ya conocidas Y casi casi Cebilizadas ¿No? Pero por una Bueno Por una serie De extrañas razones Pues dejaron Su hábitat natural Y al final Se descubrió Que existían Hasta ese momento Eran totalmente desconocidas Para los antropólogos brasileños Y es que todavía Hay territorios inmensos Por descubrir La propia isla De Papua Nueva Guinea Que es la tercera isla En la importancia Del mundo Nada más Y al menos Que más de un millón De kilómetros cuadrados Hay que Hacer siete topas Con un Dayak ¿Eh? Los Dayak Están practicando De nuevo Ahora Por el conflicto Religioso Sí, sí Eso es además Lo de los cultos Argo Que es una cosa interesante Para hablar un poco De lo que es la génesis De las leyendas Y cómo surgen Precisamente esos mitos Y cómo es endiosa A gente que no tiene Nada de Dios Aquel maná Que caía del cielo Y no era más Que las provisiones De los aviones cargueros ¿No? Eso es Porque ellos venían Que ponían cargo En ese tipo de regalos Que recibían ellos Y aparentemente Ni nada a cambio Y cuando se fueron Pues no se les ocurrió Otra cosa Aquí imitar a los aviones Con ramas Y palos Y todo lo que tenían Pensaban que de esta forma Pues hacían una especie De magia imitativa Gracias Jesús Gracias Carlos Pues nada Vosotros a soñar ahora Nos vemos el viernes Esperemos que no sean pesatiles Perfecto